Me disculpan, yo trato de saltar, mi boca está fluyendo, pero mi cabeza está obligada a estar pensando, ¿qué otra palabra le utilizamos a coreógrafos? Porque yo no creo que en el país nuestro haya muchos coreógrafos. También fue una palabra que se volvió moda. Tampoco creo que haya muchos dramaturgistas. Tampoco creo que haya muchos, porque en nuestro país ser coreógrafo, por lo menos para mí, los coreógrafos que conocí eran personas que estudiaban y se dedicaban a ese tema, trabajaban con los dramaturgistas para construir esas planimetrías y esos diseños. Buenas tardes. Vamos a darle continuidad al 38º Foro Nacional de Expertos en Danza. Tenemos como invitado especialísimo al maestro Carlos Vázquez y bueno, ha hecho una ponencia maravillosa y conocemos pues todo su trasegar en esta montaña de investigación y de trabajo. Maestro Vázquez, según su ponencia, Octavio Marulanda define coreografía como la representación de un baile por medio de figuras y dibujos. Entonces, de ese concepto me interesa mucho la representación. Entonces, la representación, ya siendo una reflexión, sería sinónimo de folclor tradicional y si se involucra o si se innova, ya no sería una danza tradicional. Entonces, las nuevas coreografías, los nuevos conceptos dramatúrgicos quedarían fuera del contexto de la danza tradicional. Reflexiono. ¿Cuál es la diferencia entre investigación y creación? En una danza tradicional, la creación está limitada a la mimesis o a la repetición. La investigación sería un sinónimo de interpretación. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre representación e interpretación de acuerdo a ese contexto? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro. Él lo explica muy bien todo lo que yo trataba de decir. Muy gentil por todo lo que usted acaba de decir. Es que, mira Álvaro, primero quiero agradecerte porque indudablemente es un gustazo encontrarte. Siempre nos hemos encontrado caminando por el pasillo y admiro mucho su trabajo y su texto. Muchas gracias por parte de las lecturas obligadas en la cátedra en la Universidad de La Paz, en Barranca Bermeja. Y estamos en deuda de encontrarnos alrededor del dramaturgista. Gracias. Pero la intención fundamental del texto es colocar en reflexión eso lo que usted acaba de decir. No podemos seguir pensando que la danza tradicional es mediamente una representación. Cuando a diario en las comunidades de este país se está ejecutando. Entonces, creer que me parece que es una lectura muy citadina, muy urbana tal vez, de pensar que Barranca o que Altillo de Loba o que la Virgen de Chiquinquirá, que son poblaciones más cerca y que están ejecutando todas sus formas tradicionales, ancestrales y que están vivas en la memoria de los pobladores, es meramente una representación. Se me parece un poco invalidada eso. Lo que hace Octavio Marulanda es validar la forma escritural como un documento que puede generar memoria y que puede generar aprendizajes para estas generaciones que no encuentran documentos en donde referenciar, en donde educarse para poder trasegar sobre las danzas de su país y de su lugar. Yo valido eso muchísimo. Para mí, pedagógicamente, es muy importante que la gente encuentre textos, diagramas, que todavía, por ejemplo, visiten el texto de Prolegómenos de la maestra Delia Zapata, donde están las primeras transcripciones de cómo se interpreta la cumbia. Y ella hace una aproximación que se vuelve documento y se vuelve una vivencia arquitectónica sobre cómo los cuerpos se desplazan en el espacio. Encima de eso, su merced abre un camino frente a la investigación-creación, que para mí es un tema bastante complejo, porque aunque habíamos hecho investigación-creación, yo creo que todos los que estamos en esta sala, a algún momento lo hemos hecho. Todos, absolutamente todos, todas, hemos hecho investigación-creación. Porque hemos ido a los terrenos, hemos abordado el lenguaje, puede ser de distintas orillas, hemos hecho investigación desde ese marco teórico-científico, hemos hecho etnografía, hemos hecho investigaciones, hemos tabulado entrevistas y después nos hemos dedicado a establecer el cuadro y el procedimiento. Solo que cuando conciencia descubre que hay un método y una forma de hacer que no se estaba referenciando, hace presencia en las formas de investigación y de convalidación de conocimiento. Y eso es lo interesante de este trabajo, porque la investigación-creación lo que hace es reconocer las formas de creación, validar los procesos y metodologías de quien hacen, de quien trabaja, del creador. Entonces, la investigación-creación en este marco de conversación abre un camino muy importante, porque sigue apareciendo entonces, fíjese, el documento. Aparece el documento. El documento que recoge las impresiones, que explica la bitácora de creación de quien está frente a su pintura, de quien está frente a la obra, de quien está frente a su proceso particular, que le puede servir a otros para que se documente y aprenda, que cometa otros errores, pero que amplíe el conocimiento, porque quienes han hecho investigación-creación, lo más valioso que tienen es cómo se cruza todo este lenguaje con un documento que forma parte de su memoria. Y en ese camino terminamos en la ruta de lo que Sumer se habla, de la mímice, de la imitación. Y en los pueblos se da todo bien. O sea, nosotros bailamos y con la abuela encima, que nos explica, baje el cuerpo, coloca el acento, mire los zapatos, dónde están las zapatillas. Es constante ese cuerpo que está allí enseñando al otro en el tocarlo, en el invadirlo, o en transmitir, en imitar esa representación que forma parte, lo que somos hoy y forma parte. Lo que siento, para ir dibujando un poco más esto, es que indudablemente no podemos confundir las dos cosas. Necesitamos entender el papel que juega desde la educación, que es donde un lugar que me instalo, que a mí me parece muy importante, porque formamos maestros y los maestros tienen que entender el valor que tiene la identidad y el patrimonio de su país. Los maestros somos casi agentes de cambio y de transformación. Si no entendemos eso, ¿a quién le contamos? ¿A nuestros estudiantes? ¿A nuestros personajes? Es como lo que hablaba el maestro Huisto. Hay unas normas, hay unas letras, usted tiene que conocerlas. A partir de eso... Bien, maestro, entonces podemos concluir... No concluya tan rápido. No, de esa pregunta podemos... Sí, como... Y redondeando. Redondeando y decir que en la danza tradicional sí hay interpretación. Sí, total. Exacto. Entonces, bueno, hay otro punto importante y es... Eso quiere decir, perdón, que habla usted también de un intérprete. Sí, claro. Entonces hay un actor-intérprete que está cargado de información. Existe allí, existe allí, porque tiene una memoria y porque tiene un cuerpo que está cargado de su propia información. Ajá, claro. Y fíjate que ahí hay un ritmo en lo que estoy diciendo. Total. Y en lo que tú comentas acá, se habla de un ritmo en la ejecución, el ritmo de la música en el canto, el ritmo plástico de los movimientos. Es decir, hay una totalidad de ritmos. Yo lo miraría como un ritmo integral. ¿En dónde se queda el ritmo individual? Por ejemplo, el caso de los sordomudos. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se tiene en cuenta si vamos a trabajar con un grupo de sordomudos? ¿Cómo trabajaríamos el ritmo con ellos? Sí, ¿de qué manera los podemos incluir? Pues es que su mes encuentro, yo no tendría todas las respuestas. Primero hay que decirlo. Lo segundo es que indudablemente usted abre un camino muy importante frente a un cuerpo que debe ser incluido. Y un cuerpo y una comunidad que también tiene que hacer presencia en todos estos procesos de aprendizaje, de vivencia y de encuentro. Habrá didácticas, habrá forma de invadir ese cuerpo y de contar la historia y la orilla y el ritmo, entenderlo, cuál es el ritmo que desarrolla en cada uno de estos. Para no volverse un anecdótico, maestro, yo desde el momento que supe que usted iba a preguntar, estuve todo el ratito ahí de cambio pensando y nosotros quería contarle. Tenemos además unas experiencias con organizaciones que trabajan, la cuadruplegia y toda esta serie de, ya no le dicen discapacidades, sino aprendizajes valiosos. Sí, como, 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 sí, ya ni siquiera especiales, Mónica, son, son como habilidades diversas. Sí, como cosas muy especiales, sorprendentes. Diversidad. Exacto. Y ellos están allí con nosotros trabajando y eso ha sido toda una potencialidad porque nos permite entender, mira, lo primero que uno entiende es que ellos comprenden de qué lugar son, o sea, tienen una historia de familia y un amor por su territorio. Entonces no es fácil, no es difícil abordar el cuento de las danzas o del movimiento como tal, pero sí es un poco más y mayor de aprendizaje generar una didáctica que permita que esta población se siente, se encuentre y participe activamente de todo ese ritmo y esa puesta de trabajo que está generándose. Vale, maestro. De la esclavitud y de lo que manejaban los grilletes, bueno, como toda la historia, eso ya es un significado específico y se podría llamar como ese argumento predramatúrgico para salir al escenario con esa danza. ¿Cómo o de qué manera se podría utilizar una danza vernácula para generar otros significados sin que se pierda la tradición? Por una deconstrucción, por una reinterpretación, por una creación de fusión de estilos o contenidos, fusión de argumentos, ¿cómo o con qué herramientas se puede lograr esa innovación? Aunque no sé si te guste o estés muy de acuerdo con la innovación. Mira, primero hemos ido racionalizando un método. O sea, nosotros para llegar a la investigación, creación, como hoy, eso tal vez nos ha llevado cuatro o cinco años desde que iniciamos el trabajo en los talleres con el maestro Winston Berrío, que está en Bucaramanga, una forma de pensarnos distinto y de hacer otras cosas. Entonces, el camino ha sido largo y eso nos ha implicado conocer más de lo que hacemos. Es decir, nosotros abordamos la cumbia, pero hemos pasado por la cumbia del banco, Soledad, por la cumbia nuestra en la interpretación de esa cumbia urbana que navega en Barranca Vermelha. Hemos así hecho bambucos, hemos cruzado también bullerengues, tamboras, y hemos descubierto un cuerpo que se resignifica en cada una de esas interpretaciones locales. Yo no sé cómo llamarlo para que no se siga sintiendo que esta vaina es como vieja, como que está muerta, que estamos rescatando, que es una palabra que no se me acomoda. Yo no rescato, yo creo que ahí está vivo la esencia de lo que somos todavía. Y en esa medida, entonces, navegamos en la busca de un actor que interpreta, buscamos músicos también que crean músicas, ritmos particulares para contar las historias que necesitamos contar. Porque vamos descubriendo que la cumbia sola no nos dice nada, que necesitamos que la gente, quien nos ve, comprenda el valor que tiene una cumbia a la orilla del río o una cumbia en la ciudad, el poder de los femeninos, las maneras de los hombres. ¿Dónde están los grilletes que nunca llegaron? ¿Cuáles son las míticas y las narraciones? ¿El sombrero cómo se mueve? ¿El amor que inspira a una mujer que faldea? ¿Las noches de fogata? Todo eso se tiene que comprender cuando usted hace una argumentación y una puesta en escena. El amor, el odio, el salvajismo, la violencia, los pasajes, la magia del territorio. Entonces, fíjense que no se llega allí sin haber hecho un trabajo juicioso, investigativo y con todo mundo a su lado, con un equipo de formadores. Entonces, necesitamos los dramaturgistas, los músicos, los luminotécnicos. Hablamos también con los formadores de teatro, con las técnicas modernas de danza para poder armonizar eso que queremos contar y eso que queremos decir para el trabajo. A mí lo que me preocupa con la innovación es lo mismo, es un tema que se volvió moda. Todo se ha vuelto moda, innovar, crear, porque también es peligrosísimo. Entonces, si yo no innovo, no estoy de moda. ¿Sí me entiendes? Si yo no, si no coloco a alguien que explote, entonces tengo que usar las luces para que explote y el público se despierte. Y entonces, ¡qué innovación! Cuando yo siento que nuestra danza tradicional, en la forma que el pueblo está allí todo el tiempo, está la innovación, pero no está el ojo abusivo de quienes, el ojo creador que está observando realmente lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que más que la innovación se dará en tres vueltas, cuatro, en tres vestidos distintos, en música disonante, en actores e intérpretes, se necesita más una mirada más aguda sobre nuestra propia cultura que permita entender más los avances que ella nos está propiciando y que nos está dando. No son las mismas bailadoras, no son las mismas cantadoras de hace 10, 12 años, son otros intérpretes los que nos están contando sobre un país también que está allí puesto. ¿Sí me entiendes? O sea, que también hay un país distinto que está necesitando que le cuenten sus historias y que se vean transversalizadas por los desaparecidos, por las muertes, por los ejercicios de memoria, por qué hay que hacerlo, porque es un compromiso del presente hacerlo. No podemos hacer bambucos para que aparezcan 16 aros haciendo circulitos y caminitos. Eso está bien, pero tenemos que encontrar también el equilibrio entre las músicas para que esos arcos cuenten otras historias porque ya no son tampoco los mismos bailarines de esa época, ni son los mismos directores. Entonces, una mirada distinta, un público diferente, que no nos alejemos tanto, buscar el equilibrio entre una cosa y la otra, navegar y averiguar muchísimo, muchísimo. Y tener a la mano todas estas oportunidades de hoy para poder hacer un presente que también nos... Un presente con una mirada distinta y con una exploración e investigación distintas. Démosle la oportunidad al público... Perdón, yo quería decir una cosa. Yo no sé para que hable el público. ¡Público, hable! No, ya tenemos allá... El tema también es que cuando hablamos de innovación no es una palabra nuestra, es una palabra de la postmodernidad. Y la innovación se habla cuando hay economías alternas que también se abren en el camino. Es decir, no se habla de innovación porque nosotros tengamos la necesidad de hablar de innovación. Se habla de innovación porque hay ofertas de mercado, porque hay otras formas de circulación. Entonces, también hay que leer en contexto todo lo que está pasando allí. Pero maestro, hay también nuevas formas de seducción. ¿O quién le interesa también que...? Y eso también es innovación, dependiendo también del desarrollo cultural que uno vaya teniendo y de lo que uno vaya investigando. Sí, pero, bueno, está bien. Dale. Entonces, dale. Bueno. Conversemos. Conversemos. A ver, amigo. Bueno, muy buenas tardes. Con base al documento, el maestro cita, en este caso, cito la siguiente frase, uso de patrones coreográficos repetidos, en este caso particular, que propician familiaridad, cohesión, grupales. Basado, digámoslo, en esta premisa. Entonces, la siguiente pregunta, en este caso, considerando el hecho danzado, en este caso, depende de quien lo vea o interactúe con él. Para el didacta, en este caso, será su pregunta problema, cómo transmitir esa manifestación danzada para el integrante de la comunidad. Será cómo aunarse a esa colectividad a través de ese hecho danzado. En su opinión, maestro Carlos, y experiencia en las comunidades folk, ¿qué cree usted que pasa cuando la manifestación de improvisación prevalece sobre la repetición? En este caso, dentro de esa manifestación o hecho danzado. Y asimismo, ¿qué sucede en este caso cuando prevalece la repetición ante las nuevas generaciones que observan esta manifestación danzada? Muchas gracias. Hoy no encuentran una repetición, un grupo que repitan más de cuatro tiempos una vuelta. Hoy no lo encuentran. A menos que le monten a uno el manual del patronato. ¿Sí me entiende? O sea, no hay un grupo que en este momento le diga a uno 16 tiempos de vuelta y vuelta y vuelta, faldita para acá y faldita para allá hasta que termine la frase musical. No lo hay. Vuelvo y repito, a menos que tenga la obligatoriedad que lo hacen los concursos de representar, según lo dice el patronato, y repetir la cosa. Hoy la gente estudia más las músicas en los tiempos, qué quiere decir, conoce más las rutinas para tomar, por ejemplo, el bambuco, sabe de las ocho figuras, reconoce y cruza las pulsaciones, los ritmos en las músicas, interpreta intenciones y navega más sobre esos tiempos. Y la improvisación es una herramienta que propicia la creación. O sea, todo ejercicio de laboratorio parte o acude a la improvisación. Pero fíjese que yo también soy de los que creo y me disculpan por los referentes, no soy muy bueno cuando tengo que hablar de ellos. Entonces, alguien decía que la improvisación no es tan cierta en la improvisación. O sea, es decir, cuando usted invita a improvisar, quienes están improvisando tienen un conocimiento previo en su cuerpo y un saber y una emotividad previa en lo que está haciendo. Es decir, que nadie hace improvisar. Improvisemos, vamos a improvisar. No, vamos a improvisar. Y cuando la improvisación aparece, aparece el conocimiento del actor bailarín. Aparece el saber que está allí colocado. Entonces, su merced plantea varias cosas. Entonces, tenemos un grupo que repite porque cree que repetir está escrito y debe hacerlo. Y eso sucedió hace mucho tiempo cuando aparecieron las darzas tradicionales. Usted veía un grupo en línea y veía las mismas figuras, las repetían y lo hacía. Hoy no se hace eso. Hoy han cambiado muchos quienes hacen las planimetrías, quienes están sentados motivados haciendo creación, pero se transversaliza mucho por el conocimiento previo que cada vez una de esas personas tiene. Es decir, no llegan allá, vamos a hacer esto, sino que tienen un conocimiento previo. Han aprendido, han investigado, han recopilado y han puesto en el ser. Yo creo en la igualdad de los grupos, pero por lo menos en mi caso, a mí me interesa que el bailarín sienta, que interprete, que navega dentro de su propio sentimiento. Entonces, a mí no me sorprende que uno de ellos pueda abrir mejor el brazo, mover el sombrero, o que alguna de ellas baje la falda y la coloque en otro lado, o que bailando tambora dé una vuelta más, o se inspire en la forma de coger la falda y de agarrar. No me interesa la mecánica ni la igualdad. Hay un ejercicio de igualdad en los tiempos que se construye la planimetría y el trabajo del espacio y la forma como se desarrolla. A mí me interesa ese intérprete que es capaz de dejar que aflore su movimiento, su naturalidad y su entender. Nadie en mi grupo, en mi agrupación, ni los maestros que estamos formando, llega a bailar una tambora sin haber viajado a Talaigua, sin haber ido a San Pablo, sin haber estado en algún festival. Entonces, cuando llega a interpretar, trae una experiencia, una vivencia, que era lo que hablaban desde el primer día, todo el tema de Vygotsky, Freire, y todos estos pedagogos que hablan de esta intencionalidad y esta experiencia fuertísima que tiene que hacer el ser humano para aprender. Entonces, sí, hay un desarrollo y hay una preocupación, pero hay un espacio también para que aparezca ese intérprete que está allí navegando en lo que el director quiere. Me disculpan, yo trato de saltar, mi boca está fluyendo, pero mi cabeza está obligada a estar pensando ¿qué otra palabra le utilizamos a coreógrafos? Porque yo no creo que en el país nuestro hayan muchos coreógrafos. También fue una palabra que se volvió moda. Tampoco creo que haya muchos dramaturgistas. Tampoco creo que haya muchos... Porque en nuestro país es ser coreógrafo. Perdón, perdón, perdón. Ser coreógrafo, por lo menos para mí, los coreógrafos que conocí eran personas que estudiaban y se dedicaban a ese tema. Trabajaban con los dramaturgistas para construir esas planimetrías y esos diseños. Yo acabo de tener una experiencia maravillosa con la maestra Milena González de Bucaramanga, con la cual para mí fue extraordinario estar con ella, porque ella nos decía, mire, hay que estudiar la música, tontar los tiempos, hacer eso, diseñar. Hicimos un trabajo de diseño previo al trabajo del montaje y al encuentro con ella. Es maravilloso, absolutamente maravilloso. Y los pelados quedaron sorprendidos y muy deleitados de todo ese tipo de cosas. Vale, maestro, muchas gracias. ¿Una pregunta más? Qué vaina, ¿no? Es que se ponen a uno a hablar y después lo callan, vean. Buenas tardes. Profesor, un poco apelando por ese cuidado de la palabra que usted también ha mencionado a lo largo de su disertación y acudiendo a una cita de Octavio Marulanda que menciona al principio, donde él habla de folclor, no sé si decir que lo define o lo relaciona con una coreografía tal y como viene de la tradición. Me pregunto si esto quiere decir que hay una diferencia entre el concepto de tradición y el concepto de folclor. Y de ser así, ¿cuál considera usted que es? Ayúdeme con eso porque es que bien lo ha explicado. Es que también a lo largo del texto creo que en estos días hemos estado peleando con esos dos términos, ¿sabes? Hemos estado como discutiendo mucho tema del folclor y de la tradición. Hemos navegado muchísimo en eso. Y también cuando volví a leer el texto hoy mi cabeza también estaba como pero bueno, si estoy hablando de esto, ¿cómo es esto? Yo creo que el término folclor estamos demorados en armar discusiones sobre el tema porque ya no hacemos folclor. ¿Sí? Ya es muy difícil cuando el folclor se transformó en una ciencia de estudio más que en una categoría simplemente de enunciar una forma de interpretación o una forma de cultura. el folclor empezó a ser es una categoría de la ciencia que permita que tú estudies todo lo que compone el saber del pueblo el saber de lo popular mientras en la tradicionalidad estás hablando de la memoria de las comunidades que son mucho más vigentes y permanentes en el contexto en el contexto de la danza tradicional tú aprendes porque tu abuela te enseña tú aprendes porque tus comadres te invitan a bailar porque existe una memoria porque hay una fiesta que a veces se nos olvida contar entonces no solamente es la danza sino que existe una serie de hechos que forman parte de la comunidad de lo que tú perteneces como sujeto en una comunidad de tal manera que la tradición la construimos desde la casa desde el hogar desde esa sociedad pequeñita desde ese sujeto que admite en su vida el poseer el saber de quién es a quién pertenece a quién cuenta su historia de ser y de estar en un lugar para transformarlo además para transformarlo y vivenciarlo entonces son dos lugares distintos de enunciación que se cruzan para hacer el folclor que es una ciencia y la tradición que permite que permanezcan los saberes de ese pueblo para ser estudiados para ser analizados comparados para hacer vivencia en la vida de cada cual es muy importante que la tradición permanezca pero es que también cuando hablamos de estos dos términos no sé por qué en qué momento la gente pensó que el folclore era como una joda o sea yo no sé quién le dijo quién habló de que había que cambiar que había que innovar que había que que había que había que había que qué era lo que había que hacer explíquenme para yo empezar a hacerlo porque yo siento que todavía bailo que todavía canto que todavía innovo que todavía en mi barrio estamos haciendo eso y que la tradición permanece porque todavía las mujeres y los hombres de los barrios celebramos el Corpus Christi hablamos de los partos y las orillas del río Magdalena hacemos bollos limpios porque la tradición está allí no es una joda que 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 se pierda que se diluya que que forme parte de nosotros maestro muchísimas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.